Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Ecos de la Historia. Antes de comenzar, te invitamos a darle me gusta al contenido, a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para enterarte de todo lo nuevo. En el video de hoy hablaremos sobre las mujeres guerreras de los pueblos originarios en América. Al llegar a nuestro continente, los españoles se encontraron con civilizaciones muy distintas de las europeas. Un aspecto donde esto se hizo notable era la relación entre varones y mujeres, y la guerra resultó en el escenario privilegiado para exhibir tal diferencia. En algunas culturas americanas, la división de tareas entre varones y mujeres era similar a la de muchas otras civilizaciones en el mundo. Por ejemplo, entre los habitantes de las costas venezolanas, la mujer cultivaba los campos y el hombre se dedicaba a la caza. Algo similar sucedía entre los tehuelches de la Patagonia, donde los hombres se ocupaban de la cacería, mientras que las mujeres se encargaban de las tareas domésticas. Esta división de las tareas entre los sexos también establecía una diferencia de jerarquía. Las actividades masculinas eran tenidas en mayor estima y otorgaban mayor prestigio, mientras que las femeninas eran consideradas tareas inferiores. Pero en otras culturas, como en Nicaragua, eran los hombres los responsables de la agricultura, de la pesca y de las tareas domésticas, mientras que las mujeres se ocupaban del comercio, una actividad masculina en muchas otras civilizaciones. Los conquistadores españoles se encontraron con que en el Nuevo Mundo había culturas en las que la herencia se producía por vía materna. En el Cusco, por ejemplo, el heredero de un señor muerto en primer lugar era su esposa y luego el hijo de su hermana. Incluso había sociedades matriarcales donde las mujeres ocupaban el grado de cacicas, cargo que heredaban por vía materna. Un ejemplo de esto lo podemos ver en Mamahuaco, quien fue la esposa de Huayna Capac, el fundador de Cusco, que, según la mitología inca, fue una de las cuatro capitanas que dirigió la ocupación del Cusco. Un riesgo característico de numerosos pueblos originarios de América fue la presencia de mujeres guerreras. Este fenómeno llamó poderosamente la atención de los europeos, ya que en su sociedad la guerra era una actividad eminentemente masculina. Al igual que otros elementos novedosos que descubrieron en América, los interpretaron según lo que ellos ya conocían. Inspirados en el mitro griego, según el cual existía un grupo de mujeres guerreras, llamadas Amazonas, que habían constituido un estado en el que los hombres eran esclavos, dieron este nombre a las guerreras americanas. Precisamente, el río Amazonas debe su nombre a la existencia de estas mujeres guerreras. El cronista Fray Gaspar de Carvajal, que participó de la primera exploración española del río, describió un enfrentamiento con los indios en la zona. En su libro, Descubrimiento del río de las Amazonas, menciona lo siguiente. Ellos están sujetos y son tributarios a las Amazonas, y, sabida nuestra venida, fueron a pedirle socorro y vieron y vinieron hasta diez o doce, que éstas vimos nosotros, que andaban peleando delante de todos los indios como capitanas, y peleaban ellas tan animadamente que los indios no osaban volver las espaldas, y al que las volvía, delante de nosotros las mataban a palos. Y esta es la causa por la cual los indios se defendían tanto. Estas mujeres son muy blancas y altas y tienen muy largo el cabello, y andan desnudas, en cuero, tapadas sus vergüenzas, con sus arcos y flechas en la mano, haciendo tanta guerra como diez indios. Por otra parte, durante su primer viaje a América, el almirante Cristóbal Colón llegó a la isla La Española, actualmente perteneciente a República Dominicana y Haití, habitada por los indios taínos. Este pueblo estaba agrupado en cinco cacicazgos, independientes uno del otro. El cargo de cacique era hereditario y su autoridad resultaba absoluta. El cacicazgo más importante de todos, Jaragua, estaba ubicado en el extremo occidental de la isla y era liderado por la cacica Anacaona. En un principio sintió una fuerte curiosidad y admiración por los españoles y los recibió amistosamente. Pero cuando los recién llegados cometieron una serie de abusos contra las mujeres taínas, Anacaona organizó el ataque y la destrucción del fuerte Navidad. Cuando Colón regresó a La Española en 1493, decidió fundar el primer asentamiento permanente en el Nuevo Mundo, Santo Domingo, en la costa sur de la isla. Numerosos españoles se instalaron allí, atraídos por el oro y por la presencia de indios para explotar, y la isla se transformó en el puesto de avanzada de los españoles para explorar el Caribe. A partir de ese momento, los indios cayeron en la esclavitud. Las enfermedades traídas por los españoles, los maltratos y las jornadas de trabajo extenuantes provocaron una marcada reducción de la población. Ante esta situación, Anacaona comenzó a organizar una rebelión para expulsar a los conquistadores. Cuando el gobernador de la isla, Nicolás de Obando, se enteró, decidió visitar a la cacica en Jaragua. Llegó con 350 hombres y prendió fuego la vivienda de Anacaona, y, si bien la cacica logró escapar, al poco tiempo fue capturada por Obando, quien ordenó su ejecución. La conquista española transformó radicalmente las costumbres, las creencias y la forma de organización de las sociedades americanas. Entre otras cosas, modificó las formas comunitarias de propiedad de la tierra e impuso nuevas modalidades del derecho de herencia. En cuanto a las relaciones entre varones y mujeres, relegó a las últimas un papel secundario y subordinado, que debilitó la relativa igualdad existente entre ambos sexos. Las mujeres ya no podrían ejercer funciones de liderazgo político en sus comunidades, ya que los cargos de autoridad eran ocupados por los colonizadores y los hombres de la jerarquía nativa, quienes actuaban como intermediarios entre la corona y las culturas originarias. Este fue nuestro video de hoy, hasta la próxima entrega.